Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy la lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 1 y siguiente. Hoy dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que Pablo se encontró con unos migrantes, con unos desplazados, con unos expulsados. Se llamaban Aquila y Priscila, Aquila el esposo, Priscila la esposa, y se encontró con ellos y les tendió la mano y los ayudó. Pablo, venganse conmigo y vámonos a trabajar. Pablo solamente no era un cristiano de palabra, era un cristiano de acciones, era un cristiano de hechos, era un buen cristiano. Y Pablo se los llevó a trabajar, les predicaba, les hablaba de Dios y hacían tiendas de campaña. Eso que llaman esas carpas que usa la gente para vivir afuera, en el exterior. Pablo las realizaba, con sus manos trabajaba, pero Pablo solamente no trabajaba materialmente. Pablo también se dedicaba a la predicación, Pablo se dedicaba a la evangelización. Con sus manos trabajaba para ganar el alimento y con sus labios hablaba sobre Jesucristo. Y una de las cosas que Pablo hacía, dice el versículo 4, hecho el apóstol de capítulo 18, versículo 4, cada sábado discutía en las sinagogas y trataba de convencer a los judíos y gregos. Pablo sí iba a la sinagoga los sábados, claro que sí, pero Pablo no iba a la sinagoga a darle culto a Dios. Pablo no tenía el lugar de reuniones el día sábado. Pablo iba a la sinagoga a discutir, a hablar, a dialogar con los judíos y con los griegos acerca de Jesucristo. Pablo llegaba a la sinagoga, Pablo llegaba a los lugares, recuerdan ayer de Antier, se encontró con el carcelero, de allá lo sacaron, se fue a Corinto. Antier, Pablo se encontró con una mujer muy importante, muy influyente y esa mujer se encargó de decirle a Pablo, si usted ha encontrado que mi conversión es sincera, entonces yo voy con Lidia, yo voy a bautizarme, venga a quedarse en mi casa. Llegaba donde estaban los judíos para predicarle y aquí hay una confusión, porque los que no son católicos dicen Pablo se reunía los sábados con los judíos. No, Pablo iba a las sinagogas con los judíos a discutir los sábados, Pablo iba a predicarle a los judíos, Pablo iba a evangelizarle a los judíos, iba a enseñarle a los judíos, eso era lo que Pablo hacía los sábados. Pero el Pablo los días domingos, por lo menos hechos de los apóstoles, capítulo 20, versículo 7, dice que los apóstoles se reunían los días domingos para la fracción del pan, no era el sábado. El sábado era el día en que los judíos se reunían, pero el día domingo era el día en que los cristianos se reunían. Y cuando un día Pablo le está hablando a los corintios, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, le dice el primer día, el día domingo, recojan la ofrenda antes de que yo llegue, porque Jesucristo, Lucas capítulo 24, versículo 1, resucitó el primer día de la semana, salió del lugar donde lo habían puesto, del sepulcro, el primer día de la semana. Entonces Pablo los domingos se reunía con las personas para celebrar la fracción del pan, los cristianos, pero el día sábado estaban en la sinagoga discutiendo, hablando y enseñando. Eso es lo que hace el padre Marco a través de las redes sociales, enseñarle a los protestantes las cosas que son de Jesucristo. Padre, pero es que eso es una discusión. Pablo discutía con las personas que no creían en Jesucristo. Jesucristo, en Mateo capítulo 4, discutió con el diablo, con la Biblia. Cuando el diablo le dijo, dice la Escritura, lánzate, porque el Señor ha dado órdenes a sus ángeles para que te guarden en tu camino, eso le dice, también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios, no andarás tentando a nuestro Dios. Entonces Pablo lo que hacía era predicarle a los judíos para que se convirtieran, para que cambiaran su actitud. Bueno, la lectura primera dice, Hechos 18.1, En aquellos días Pablo salió de Atenas, ¿se acuerdan que estaba Pablo en Atenas? Pablo en Atenas vio la ciudad llena de ídolos, llena de dioses, llena de monumentos, y les habló a los ateniense y allá en Atenas nadie le creyó, muy pocos. A Dionisio de la Ropaguita, Damaris y algunos otros más. Y Pablo entonces agarró y dijo, pues me voy. Salió de Atenas y se fue y se dirigió a un lugar llamado Corinto. Y ustedes recuerdan que Pablo le escribió dos cartas a los Corintos. Primera de Corintios y segunda de Corintios. Los Corintios eran muy liberales. Los Corintios, ustedes, Primera de Corintios 6.9, por ejemplo, Pablo le dicen, dejen el paganismo, dejen el afeminaísmo, dejen las borracheras, dejen el chisme, dejen, eran muy liberales. Hacían lo que querían. En Segunda de Corintios, capítulo 10, los Corintios sacrificaban a los ídolos y comían de los ídolos. Y Pablo le dijo, dejen eso. Por allá en el capítulo 11, versículo 23, Pablo le enseña la Eucaristía, lo que había recibido. Es a los mismos Corintios. En Primera de Corintios 6.18 le dicen, dejen la fornicación. Llega a Corinto, donde se pone a predicar. Y no es fácil en Corinto, porque la comunidad de los Corintios era muy desordenada. Era y vivía en mucho pecado. Vivía en muchas cosas malas. Pero Pablo le jala la oreja y allá se va a predicar donde están los paganos, donde están las personas que no creen en Cristo, que no creen en nadie. Y a ellos se les va a hablar Pablo. Oigan, llegó a Corinto. Encontró allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, en acatamiento de las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se encontró a unas personas que estaban en Roma y habían sido desplazadas de Roma. Habían sido corridas, expulsadas, porque el emperador Claudio los había sacado. Y cuando Pablo se encuentra con estos migrantes, con estos caminantes, con estas personas que fueron aisladas, apartadas, le quitaron todo, lo dejaron pobre, lo dejaron sin nada, lo robaron, llegaron sin un peso en el bolsillo, Pablo no los rechaza. Pablo los ayuda. Me llama la atención esto. Pablo les tiende la mano. Aquila y Priscila eran personas que creían en Dios, eran judíos y estas personas eran muy trabajadoras. Tenían su expresa de hacer tienda de campaña y de Roma lo sacaron, lo dejaron en la bancarrota, en la carranplana. Y cuando Pablo se encuentra con esta realidad, no le da la espalda, le tiende la mano, lo ayuda. Pablo es una de las personas que se hace consciente de que Priscila y Aquila están necesitados y le ayudan. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día en el mundo, muchos migrantes necesitan ayuda. Muchos caminantes que andan por el mundo vagando, que andan por el mundo por haber sido expulsados, necesitan nuestra ayuda. Y ustedes y yo, a veces nos volvemos muy feos con estas personas. Entiendo que hay unos malportados, entiendo que hay unos que hacen las cosas muy mal, que han hecho, dijo una señora, padre, le tendí la mano a un compatriota suya y aparte de hacer cosas malas, se fue de la casa. Pero me siento tranquila porque le ayudé, le tendí la mano. Aunque se llevó algunas cosas de mi casa, yo lo ayudé y le tendí la mano. Pablo se encontró con Priscila y Aquila, que no sabían nada, que no tenían conocimiento de los corintios, que venían llegando y le tendieron la mano. Y eso debe pasar en la iglesia. Y eso debe pasar en todos lados. Cuando usted ve a una persona desplazada, abandonada, expulsada, necesitada, ¿qué hace por esa persona? ¿Cómo la ayuda? ¿Cómo le tiende la mano? Pablo llegó a escribir a los corintios, hay más felicidad en dar que en recibir, si ustedes dan, Dios soy generoso y les va a proveer más de lo que necesitan. Pablo se encuentra con ellos, les tiende la mano y los ayuda. Escuchen. Pablo se acercó a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Pablo buscó qué tenían en común Priscila y Aquila para ayudarlos. Pablo no buscó las cosas que los desunían. Pablo buscó las cosas que los unían. Pablo no buscó las cosas que los separaban. Pablo buscó aquello que los hacían uno. Y nosotros debemos aprender de Pablo porque llegamos a un lugar a trabajar. Somos trabajadores de una empresa y ahí estamos peleándonos. Llegamos en la familia a hacer comida. Tenemos los mismos objetivos. Tenemos hambre, queremos comer y ahí estamos peleándonos. Queremos hacer cualquier cosa y nos volvemos bien conflictivos. No buscamos la cercanía, no buscamos lo que el otro tenga en común, sino que buscamos las diferencias y buscamos los roces para pelear, para jalarnos del moño. Y eso está malo. Pablo, cuando vio que Priscila y Aquila necesitaban, se acercó. Les preguntó qué hacían, cómo se llamaban, de dónde venían. Y cuando se dio cuenta que hacían tiendas, le dijo, pues vamos a trabajar juntos. Y se pusieron a trabajar. Y Pablo era una persona muy trabajadora. Y Pablo era una persona muy enmerada. Pablo se ganaba el pan con el sudor de su frente. Pero no solo eso. Dice, cada sábado Pablo iba a la sinagoga a discutir y trataba de convencer a los judíos. Pablo era una persona que ligaba el trabajo con la fe. Pablo no le quitaba el lugar a Dios. El día de reunión de los judíos iba a discutir. Y el día primero de la semana iba a la sinagoga. Iba a reunirse con los cristianos. Y a veces nosotros nos dedicamos más al trabajo que a las cosas de Dios. Y usted puede ver cómo hay gente que dice, hoy es domingo, pero yo trabajo de lunes a lunes. Tengo que trabajar, padre. Porque si yo no trabajo, yo no como. Ya va. Aprendamos de Pablo. Los sábados iba a las sinagogas con los judíos. Los domingos iba a reunirse con los cristianos. ¿Qué hace usted el domingo? ¿Qué hace usted el sábado? Miren, admiro que seas trabajador. Respeto que seas una persona muy esmerada. Y me alegra que tengas un buen empleo. Hasta el punto de que hasta los domingos los contratan. Pero le voy a dar un consejo. Si usted es de los trabajadores que andan los domingos no yendo a la iglesia, sino que andan detrás del trabajo, detrás de las cosas del mundo, sino que anda solamente trabajando y no le da el tiempo a Dios, te va a ir muy mal. Ese dinero que ganes el domingo lo vas a malgastar. Ese domingo que trabajes y no le des la gloria y el culto a Dios, ese domingo te va a hacer falta más adelante. Ese día te va a hacer falta más adelante. Mucha gente piensa que el trabajo se va a acabar y por eso tiene que hacerlo todos los días. Se enferman y ya no pueden mover una mano. Ya no pueden mover un pie. Ya no pueden hacer nada. El día domingo es un día para descansar. Es un día para encontrarse con Dios. Es un día para encontrarse con el Señor. El día domingo no es un día para usted buscar a ver qué hago, cómo trabajo. Yo siempre le he dicho de aquel Señor que un día llegó a la iglesia, estaba en el campo, bajó a la mujer de su carro, se fue la mujer, venía caminando, me lo encuentro de frente, pensé que iba a estacionar el carro para ir a la misa, lo saludé y le dije bienvenido, voy a la iglesia. No padre, yo no voy a trabajar hoy, yo me voy a trabajar hoy, yo no vengo a la misa. Le digo, y eso si hoy es domingo, ¿por qué no viene a la iglesia? Mire padre, los domingos son los días en que me pagan hasta doble y triple los viajes, cargaba la ganada. Lo que yo no hago en la semana lo hago un día domingo y entonces yo prefiero venir al domingo a hacer mi trabajo que entre semana gano más. Yo le digo, bueno, que Dios lo bendiga, lo acompañe, pero sepa que está mal. Se quedó sin mujer, se quedó sin hija y sin hijos, se quedó sin trabajo, se quedó sin carro, se quedó sin nada, perdió todo. ¿Por trabajar los domingos? ¿Por trabajar los domingos? El domingo no es para andar trabajando, el domingo es para dedicárselo a Dios. Pablo era muy trabajador y podía hacerlo y Pablo no lo hacía. Y entonces tenemos muchos católicos que piensan que a fuerza, padre, pero es que yo tengo que abrir, tengo mi negocio, tengo que ir el domingo si no me despiden, pues busquen su otro trabajo donde tengas que trabajar los domingos. O diga a tu jefe, yo soy católico y nosotros los católicos descansamos los domingos. Miren un judío, yo he ido a Jerusalén y a Jerusalén cuando uno va a peregrinar nos dicen que vayamos entre semana, que no vayamos ni el viernes ni el sábado porque trancan todo. Entonces nosotros cuando vamos a peregrinar lunes, martes, miércoles y jueves podemos entrar a Jerusalén. El día viernes hasta las seis de la tarde los judíos trabajan. Cuando son las seis de la tarde se detiene la comunidad, se detiene la ciudad. Por supuesto, hay gente que no es judía y sigue haciendo sus cosas, pero el día viernes a las seis de la tarde hasta el otro día, el sábado a las seis de la tarde la gente deja de trabajar. Llueve, trueno, relampaguee, pase lo que pase, descansa. Porque así lo ha mandado Dios. Porque así lo ha querido Dios. Cristo resucita un día domingo, Lucas 24, 1 y nosotros el día domingo en vez de dedicarlo a las cosas a Dios y descansar, también estamos trabajando. Miren, no somos máquinas de trabajo, somos personas, nos vamos a enfermar, nos vamos a fatigar. Qué bonito es que usted por lo menos un día se lo tome de descanso, un día usted se lo tome para poder dedicárselo a su familia, un día usted se lo tome para poder ir a la misa, pero no es que va a estar trabajando todos los días. Padre, pero es que yo tengo que trabajar porque tengo cinco pelados que mantener. Bueno, bendito sea Dios que tiene bastante, pero el trabajo del domingo no le va a servir de mucho. Pronto se va a enfermar, pronto se va a sufocar y usted no ha disfrutado a su familia y a sus hijos. Sus hijos crecen, se van de la casa y cuando abra los ojos se le pasó a usted todo el día, toda la noche, cada hora, cada instante trabajando. Y el trabajo no se acabó, pero sí acabó con usted. Sí acabó con usted. Aprendamos, que debemos descansar el día domingo. Debemos descansar. Pero también, durante la semana, debemos trabajar como Pablo lo hacía. Y cuando nos encontremos con un migrante, con un extranjero, con una persona de otro lugar, vamos a ayudarlo, vamos a atenderle las manos. Yo recuerdo una vez estábamos en México de peregrinos. Estábamos de peregrinos en México. íbamos en los autobuses peregrinando y por allá andábamos, yo no sé por dónde, de repente, que el autobús no podía pasar por el puente. Recuerdo que se bajó un señor del carro, lleva el primerito bien. Habló con los choferes y dio la vuelta a los autobuses y nos pusimos a seguirlo. Cuando ya llegamos a la avenida, a la autopista, al freeway, cuando ya llegamos a lo alto, el señor se baja, se monta en el carro y se acerca. Me dicen, padre, que quiere saludarlo un señor que vio el autobús con una pancarta suya que quiere saludarlo. Y yo, ah, bueno, me acerqué. Me dice el señor, padre, qué alegría poderlo saludar. Me alegra mucho poder compartir con usted aunque sea unos minutos. Escuché que iba a estar por aquí, por México, pero vi que el autobús no entraba, no pasaba. Estábamos en un lugar y yo me encargué de sacarlos para que ustedes vayan por el camino y no se pierdan. Yo lo agarré, le estreché la mano, le felicité, la gente le aplaudió y el señor se fue. Qué bonito encontrarse gente así. Y cuando miren a un forastero, que cuando miren a una persona que no es de ahí, que cuando miren a una persona que es migrante, que cuando miren a una persona que es de otro lugar, que cuando miren a una persona perdida, que cuando miren a una persona necesitada, le tienen la mano. ¿Qué bonito? Qué bonito es que hayan personas así, amables, cordiales. Pablo se encontró con Priscila y Aquila y le extendió la mano, los ayudó. Pablo vino y le extendió la mano para sacarlos de esa pobreza que les había dejado el emperador, que los había expulsado, que los había corrido, donde ya tenían una familia, donde ya tenían un hogar. Aprendamos la lección, que ustedes y yo seamos personas con las otras personas y le tendamos la mano. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.